Hola, bienvenidos al canal. Bueno pues, en este caso os traigo mis productos para el pelo, los productos que yo uso para el pelo. Siempre me estáis diciendo que qué pelo más bonita, que qué pelo más largo, que qué uso para el pelo, que no sé qué. Y en verdad es que no uso nada específico que yo diga, tengo un tratamiento que hace que me crezca el pelo, que lo tenga tan, o sea, que tenga tanto pelo. No, es que no es así. Incluso si no uso los productos que os voy a enseñar ahora, no me pasa nada. O sea, yo, gracias a Dios, tengo el pelo así por naturaleza, no lo sé. Y bueno, pues más o menos os voy a decir un poco para que veáis lo que uso. A lo mejor os puede servir, no lo sé. Y como me lo habéis pedido tanto, estoy intentando últimamente hacer todas las cosas que me pedís y tal. Entonces tengo varios tags a los que me han nominado y voy a ir poco a poco, ¿vale? Porque no puedo hacerlo todavía más. Tengo un montón de cosas que hacer, pero bueno, intento grabar siempre. Bueno, pues voy a empezar por los shampoos. Si es verdad que no todos los shampoos me van bien y he estado probando un montón. Por ejemplo, el HS no me va bien, los de Timotei tampoco me van bien, así que he encontrado dos que son los que mejor me van. El primero es este, ¿vale? Perdón porque esté un poco como usado, pero es que está usado. Es más, lo tengo para enseñar en productos terminados. Es este que es de Elixir de Macadamia, ¿vale? Es de Mercadona y todos los que sacan en este formato que los cambian como el olor o yo que sé, bueno, pero todos los que sacan en este formato me van bien, ¿vale? Ahora tienen este, bueno, no sé si ahora tienen este o lo han cambiado, pero yo tengo este que ya lo he acabado. Me va genial, no me saca grasa en el pelo, aunque yo tengo el pelo graso de por sí. Pero vamos, que no me lo noto así. Es que, por ejemplo, con el HS me lo lavo y en cuanto se me ha secado ya lo noto, o sea, está graso el pelo. Pero este me va genial, me lo limpia muy bien, huele muy bien, me va súper bien. Tampoco tengo más que decir de un shampoo porque su función es limpiar y lo hace. Es barato, es de la gama Stylius o yo que sé, trae 400 mililitros y este sí que lo recomiendo. En verano sacaron otro que olía súper bien, pero ahora tengo este. Y otro que también uso, lo que es la marca en general, es la de 3M. Yo el que tengo ahora, que es el que voy a empezar a usar porque se me ha acabado este, es el de cuidado clásico. Tenéis para pelos teñidos, para pelos secos, para un montón de cosas. Además son enormes y salen muy bien de precio. Como sabéis es una marca que se usa en peluquerías, es una marca bastante conocida, es profesional. Y bueno, pues me van súper bien, trae 850 mililitros. Normalmente podéis encontrar ofertas y tal, que os vienen pues dos o lo que sea. Y están genial, todos los shampoos de 3MS, al que sea, aunque sea hasta para pelos secos, me vienen bien. Así que genial. Bueno, pues la mascarilla que estoy utilizando ahora es esta de aquí, que es la de oro líquido. Ya os digo, también había el shampoo de oro líquido, que también me va genial. Y como sabréis, si no sabéis, os lo digo, tiene el mismo formato que este. Por lo tanto, ya os digo que los que tienen este formato me van todos, todos bien. La mascarilla también me va súper bien. No es que con las mascarillas note algo extraordinario, pero bueno, esta tiene aceite de argán, jojoba y queratina, también de Mercadona. Y está bastante bien, o sea, ha probado. También he probado estas que vienen en bote, que son blancas y traen la tapita en otro color, que también son de Mercadona. Y esas también me van bien, pero ya os digo que lo que son estos productos no me hacen demasiado en el pelo, ¿vale? Un poquito por desenredar, por que esté un poquito más liso y tal, pero nada, pero está bien. Y bueno, esto que lo tengo ya casi acabado, es una pena, yo no sé dónde lo venderán, lo compré en Asturias cuando he ido este verano de vacaciones. No sé si lo tendrán en otros centros comerciales, pero bueno, la marca es Juliet Crowe y pone que es un acondicionador express para cabellos normales, ¿vale? Sin aclarado. Pone que facilita el peinado, hidrata y da brillo al instante. Es verdad, me facilita un montón el peinado, yo hasta ahora no había probado productos en este formato, pero la verdad es mucho más cómodo y ahorras agua, porque nada más lavarte el pelo cuando ha salido de la ducha te echas unos fufús así y está muy bien, es muy cómodo, me desenreda muchísimo y nada, si no encuentro esta marca, probaré otra marca, si sabéis alguna que vaya bien, decídmelo, porque me gustan mucho estos formatos y a partir de ahora voy a empezar a usarlos porque bueno, pues como os digo, se ahorra bastante agua, porque al echarte la mascarilla y eso tienes que aclararte y con esto no, así que está genial y la marca está muy recomendada porque también probé un acondicionador y me fue muy bien, o sea que súper bien. Aparte, si es verdad que noto el pelo como más hidratado y tal. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar los productos que verdaderamente me van bien. Vale, primero tengo este de aquí, que el que mejor me va es el amarillo, pero ahora mismo se me ha acabado hace poco, tengo que volver a comprarlo. Este es un serum que pone extra brillo y sedosidad, el otro es para puntas abiertas y como os digo, es blanco y tiene esto amarillo. Este sí es verdad que da un mejor aspecto al pelo y tal, o sea que está muy bien, lo deja muy bonito y me gusta mucho, aparte son baratos. Pero sobre todo, ya os digo, el amarillo me gusta muchísimo, te cierra las puntas de una forma impresionante, es que se ve al instante. Hay que echárselo pues con el pelo húmedo, no mojado. Me lo echo y cuando se me seca es que se nota muchísimo, así que no lo uso a diario, sí que es verdad, lo voy a ir usando dos veces a la semana, tres o así, igual que este, los voy intercalando y con los otros también, pero me va genial de verdad, así que comprarlo sobre todo el amarillo. Después os voy a enseñar esto de aquí, que no lo tengo en tamaño original, sino que tengo así como muestrecitas, es el Salon Hits 11 o 11 Benefits. Y bueno, pues ya lo conocéis todos y todas, a mí me va súper bien, como que me facilita también bastante el peinarme. Bueno, aquí repara y nutre, aporta brillo, anti-encrespamiento, protección térmica, suavidad y sedosidad, protección del color, facilita el peinado, efecto desenredante, mantiene el peinado, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen. La verdad, me va súper bien, yo cuando acabe todas las muestras que tengo, seguramente me compre el tamaño original, porque de verdad me ha gustado mucho y veo resultados, ¿vale? Porque en otros productos pues no los veo, te lo hecha así como si te echas ahí agua, pero en estos sí que lo veo de verdad y me gusta mucho, menos mal que lo he probado, que me mandaron muestras y tal. Estoy muy contenta, me ayuda mucho a desenredarme el pelo, porque bueno, yo al tenerlo tan largo y tal, se me enreda bastante al ducharme y me ayuda mucho, así que está súper bien. Y por último yo creo el que más me gusta es este de aquí, que es de la marca Pantene. Se llama aceite, bueno, pone que es aceite en seco de argán, suave y liso, 24 horas de hidratación y no apelmaza, ¿vale? Lo compré en Carrefour hace bastante, mirad, o sea que es que tampoco hay que echar demasiado, yo he hecho dos PAM en la mano, lo extiendo así al igual que el Salon Hits y lo aplico pues de medios a puntas, obviamente estos productos hay que aplicarlos de medios a puntas, no te lo puedes aplicar por la raíz porque se te queda grasa. Me va muy bien, me cierra genial las puntas, me aporta un montón de sedosidad al pelo, me ayuda a desenredarlo, no sé, lo noto mucho mejor, mucho más bonito y bueno, en general estos tres productos últimos que os he enseñado, también el otro que os he dicho, me van muy bien y yo veo de verdad mejoras en el pelo y veo que queda más bonito en general, ¿vale? Yo tengo el pelo por fuera liso y por dentro rizado, entonces el rizo digamos que se me va cayendo a lo largo del día y estos productos pues ayudan a que eso no pase. Ya sabéis que el aceite de argan es muy bueno para todo, entonces para el pelo me va muy bien y de verdad que me lo hidrata mucho, yo no me suelo cortar el pelo muy habitualmente y si me corto solo las puntas, por lo tanto si fuera por la regla general tendría que tener las puntas súper abiertas y no las tengo, ya os digo que no sé si será porque yo tengo el pelo así o porque me lo cuido con estos productos, a lo mejor es una combinación de todo, pero no tengo las puntas casi abiertas. Así que bueno, no os tengo nada más que enseñar, esos son los productos que yo uso para el pelo, espero que os haya servido de ayuda, yo obviamente no todas tenemos el mismo pelo, ni todas, no sé, es igual que en la cara, tenemos diferentes tipos de pieles, pero bueno, más o menos para las chicas que tengan el pelo como yo, yo lo tengo graso, no muy graso, ¿vale? Pero si es verdad que necesitaría lavarme el pelo todos los días y se me engrasa mucho, sobre todo pues el flequillo que es lo que más me toco y pues la raíz, pero la raíz no demasiado, pero bueno, que más o menos os doy una guía para que sepáis lo que uso y sé que estas cosas os gustan, así que nada, que muchas gracias por verme, os digo lo de siempre, si os ha gustado darle like y nada, que ya somos un montón, dentro de poco tengo que hacer un sorteo, ¿vale? Ya veremos y bueno, pues nada, muchos besitos y nos vemos en el siguiente, ¡chao!